buenas amigos mirad lo que tenemos ahí un huevo sin cáscara lo veis perfectamente pues mirad de una pareja que ha puesto primer huevo este que aún no se lo he quitado estoy limpiando los pájaros son las son casi las 8 de la tarde estoy limpiando la jaula se limpia la jaula le he puesto sus papeles y ahora voy a mirar y se ha puesto un huevo y se lo quito efectivamente tiene de esta mañana a ver que yo ahora lo cojo huevo no más de corriente se lo quito y ya le pongo de plástico vale hasta ahí correcto no es ser de esta mañana qué pasa que yo levanta la jaula hace esa jaula la limpi hace una hora por ahí donde esta pareja hace una hora por ahí que la ha limpiado cambia el papel nuevo y ahora voy a ver si ha puesto un huevo que ya me voy para abajo digo se lo quito le pongo de plástico y me encuentro en los papeles debajo de la rejilla esto y me encuentro esto qué pasa este huevo se iba a poner mañana ese huevo que iba a poner mañana para que veáis como los pájaros son impredecibles una hembra nueva 2022 que te pone un huevo bien a ver si se ve bien ahí ahí así te pone un huevo bien hoy y esto sería de mañana que al tenerlo a ponerlo sin cáscara como ven gargara no sé cómo le dicen pues ponerlo sin cáscara lo ha puesto hoy lo ha puesto esta noche se le ha levantado bueno mejor que lo ponga así y que no tenga ningún problema ahora vamos a hacer una comprobación a ver si los siguientes huevos que ponga o lo pone así o lo pone bien no se sabe y a veces ya digo que los pájaros son impredecibles y aún teniendo carcio ahora dirán algunos guau eso es por falta de carcio por eso te lo pone así porque lo pone sin cáscara porque falta de carcio la hembra está hermosa está gorda tiene gría punta pala tiene un hueso de sepia de todo lo que les pongo ya sabéis no tiene por qué tener ninguna carencia no deberían de por qué tener alguna carencia a veces pasa como a veces cuando ponen como ya os dije en un huevo pequeñujo lo mismo nos pone un huevo pequeñico lo después nos ponen normales o no ponen huevos normales y alguno lo pone pequeño o luego nos ponen dos huevos nada más o no pone un huevo no nos pone más es que cuando me preguntan así que puede ser es que como pueden ser algunos muchos factores y algunos factores que no están nosotros podemos incluir más o menos pero algunos factores que nosotros no lo desconocemos lo desconocemos pero es porque tiene siempre alguna deficiencia de lo que sea lo que sea porque si no no podría un huevo así o lo que sea lo más normal que lo achacamos siempre falta de carcio falta de carcio huevo pequeño huevo sin cáscara como en este caso falta de carcio pues tienen de todo tienen de todo tienen de todo yo no no le he puesto nunca ni nada de de vitamínico de los en los bizcochos y en el agua porque los pájaros yo sé que no lo hace falta pero aunque le pusiéramos cosas porque yo creo que a vosotros se habrá dado el caso a ver si me lo podéis hacer alguno si os ha pasado me lo otros casos lo que ha pasado a vosotros aunque le hayáis puesto en el agua muchas cosas como sabéis que hay complejos vitamínicos muy completos o en la pasta de cría para prepararlos para la época de cría y durante la época de cría y seguramente pues habrá pasado como a mí que de vez en cuando alguna la verdad que no es muy corriente yo no es muy corriente pero fijaros la segunda hembra que tengo poniendo porque a una leche ayer cuatro huevos que tenía y esta es la segunda que tengo poniendo lo acabo de mirar los nidos y es la segunda hembra que tengo poniendo la segunda pareja y claro ya me ha pasado y porque siempre la culpa para la falta de carcio pero puede pasar mil cosas estamos poniéndole de todo se dan casos de mira está la pareja que comentaba que la número uno que tiene cuatro huevos se los eche ayer porque se los eche ayer yo ya por la noche cuando le quité el último huevo este huevo precisamente era el último que quité y lo vi quedar un color como veis más a su lado esto ya lo sabe muchísima gente pero bueno puede haber gente siempre que empieza ahora reciente y no lo sepa es bueno señal es el huevo como veis el tono más azulado que quiere decir cuando tener una canaria poniendo huevos lleve dos puestos lleve tres lleve cuatro cuando pone un huevo así no veis como estos tres en el mismo tono no veis que le veo uno aquí como si estuviese que hubiese dañado este huevo ya lo he visto yo algo así desde lejos vamos a ver si lo apreciamos a esa partida que tiene ahí lo veis y parece que es una s vale es que parecía como que estuviera el huevo dañado un poco dañado el cascarón no me ha parecido simple vista ve como estos tres huevos tienen el mismo tono tono idéntico ve como este huevo es más azulado tono más azulado lo que quiere decir que es el último huevo ya no pone más si por la mañana y por la tarde si por la noche cuando le quitéis el huevo a la canaria y veis que ya es un tono más azulado que la otra ya sabéis que es el último huevo porque pues no lo sé pero eso siempre pasa siempre hay un huevo normalmente tampoco me fijado yo en eso todas las todas las posturas de todas las posturas no me he fijado no me suelo fijar en eso pero bueno que hay veces como ahora que se nota fácilmente y ya hay que decir que el último huevo ya no va a poner más huevos entonces le podéis echar los huevos cuando queráis no esperéis a otro día porque lo más normal que otro día no ponga ya cuando ponen un huevo así de color de ese azul esta tiene cuatro para que veáis que no todas las canarias ponen ni cinco y seis como si sean por ahí juan que tus canarias ponen veo los vídeos todos ponen muchos huevos y yo quiero que mis canarias también pongan tantos huevos que tengo que echarle no 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 aquí hay una canaria que te puede hacer una postura de cuatro otra te puede hacer una postura de seis otra de cinco algunas de tres pero lo más normal lo más normal los canarios es en general todas cuatro cinco cuatro o cinco ya os digo algunas son tres otras son seis pero lo más normal por lo normal cuatro o cinco luego ya me vais a decir sí pues yo tengo una que le he hecho tres posturas no ponía más de dos huevos claro pero estos son salvo algunos casos lo más normal ya os digo son cuatro cuatro y cinco mirad voy a echar a esta hembra se la he mirado y se acaba ya para echarla ¿sabéis qué hembra es esta? los que me seguís en los vídeos esta hembra es la que le entró la tricomoniasis que tenía el ojo me parece que era este ojo ese ojo lo tenía increíble cómo puede hacer que se haya curado de esta manera que no le ha quedado en la menor marca la mínima marca ni nada ese ojo creo que era el pájaro está sano como como que? que no me se ocurre nada a mí como oscuro de un marrano ahí el párpado se le ha quedado la parte aquella un poquillo menos vestido de pluma lo veis pero el pájaro está la hembra está impecable y la he mirado ya esta es de una pareja muy muy buena muy buena esta hembra y esta la voy a echar a criar si es que va a criar no me ha engañado va a criar está curado y yo la he hecho a criar vamos a ver así le puedo agarrar la cola ya le ha desaparecido el pito rico del culo ya está hinchadilla a echar la criar voy a mirar ya sé de qué pareja viene es de la pareja número 2 del año pasado el padre tiene ya 5 años y va a cumplir 6 ahora este año cumple 6 el padre y ya te digo y ahí está el tío cantando que le voy a echar a una hembra esta voy a buscarle a un macho que le venga bien porque me gusta mucho esta hembra está aquí que te gusta digo que esa está para echarle a la amarilla bueno la amarilla la puedo echar pero no tiene tanta prisa pero es que está como está la guilleta para pasar mañana lo voy a luego a poner el huevo vamos a ver que la pondamos a ver que se vea bien claro la veis la habéis visto bien si no soplando más ya me mareo joe ya os digo yo voy a meterle a un macho pero va a ser esta noche ya voy a metérselo ya esta que voy a meterle a otro ya ya voy a meterle a la jaula y voy a buscar un macho porque que tiene para poner el huevo pasado mañana joe veis estas cosas que son que yo me descuido que las veo ahí que para allá que para acá que las veo tirándose de las plumicas cogiendo cositas no hago caso y digo bueno pues ya las echaré ya le daré vuelta ya las echaré y que pasa que cuando me voy a dar cuenta algunas de ellas o han puesto ya de celo en la jaula o tienen el huevo como en el otro día y ya ese huevo ya no vale ya ese huevo no vale y luego que quiera ella ya cuando haya puesto un huevo de celo en la jaula aunque tenga el macho otro día que quiera ya hacer el nido que a veces muchas veces no lo hacen tampoco entonces voy a echarla ya le pongo el macho le pongo el nido y le pongo el pelo y esta yo creo que ya mañana me tiene que hacer el nido y pasó mañana pondrá el huevo porque está para poner no lo tiene aquí porque si lo tuviese aquí sería para mañana no lo tiene esta zona le tocamos aquí atrás justo en la salida y si tuviese el huevo ahí notaríamos una zona todo lo que haya redonda igual que el huevo el mismo tamaño del huevo dura dura no lo tiene para ponerlo mañana gracias a Dios no lo tiene para ponerlo pasado mañana yo por la inflamación que tiene yo ya sé que lo tiene para ponerlo pasado mañana ni se lo noto ni nada pero en tal inflamación que tiene si no lo tiene para mañana lo tiene para pasar y lo dicho a ponerle el nido y un macho y esta hembra es no es muy grande como veis es una R R una F una F esta es una F2 me he equivocado con la R F2 F2 esta es una F2 segundo cruce con canario silvestre si yo a esta hembra a esta hembra lo que voy a hacer ahora que esta hembra es una F2 F2 segundo cruce con canario silvestre como digo no es cruce porque canario silvestre es serinus canaria canario doméstico es serinus canaria son la misma especie y no se considera cruce pero bueno le vamos a decir F2 para saber que vamos por el segundo cruce de canario con silvestre F2 cuando yo le meta ahora a esta canaria un canario que no toque de F pues que va a ser lo que salga de ahí sale entre comillas R1 R1 que quiere decir R retroceso 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 como que venimos al origen ¿no? venimos al origen en este caso nos vamos al canario ¿no? en otro caso también nos iríamos al canario pues ya digo eso de R es que se utiliza en pájaros silvestres pájaros de fauna de diferentes de diferentes como por ejemplo el jiriguero y el cadernito venezuela de diferentes de lo que sale ahora la palabra son diferentes entonces diferentes especies diferentes especies uno es el cadernito venezuela otro por ejemplo un jiriguero entonces cuando cogemos un cadernito venezuela con un jiriguero y sale un un mixto eso ya es un F1 si ese mixto lo volvemos a echar con el cadernito venezuela o con el jiriguero con la madre o con el padre ya sería un R porque vamos a retroceso siempre si R1 R2 R3 siempre retroceso si nos vamos al padre que por ejemplo es el jiriguero un R1 de jiriguero nos vamos buscando el jiriguero que es de cadernito venezuela poner R1 de cadernito venezuela cuanto más cruces hagamos para atrás incorporando uno de los progenitores pues entonces nos iremos más buscando una cosa u otra entonces la R siempre se considera retroceso pero cuando son aves aves que susto aves de diferentes especies es un comedor de tapa roja que ha saltado solo cuando son aves de diferentes especies entonces lo echamos resultado un F1 y si volvemos a echar para atrás con la madre o con el padre ya vamos R retroceso buscando el jiriguero buscando el cadernito buscando verdecillo o lo que sea luego depende también la fertilidad que no todos son fértiles unos tienen más fertilidad otros no tienen fertilidad unos tienen un porcentaje más alto otros tienen porcentaje más bajo entonces si esta hembra es un F1 digo un F2 F2 de silvestre entre comillas y yo ahora mismo meto un canario de los míos que no tiene que no lleva de silvestre lo que saque es un R1 lo que saque es un R1 digo ya me estoy liando si un R1 porque la madre es F2 lo que saque es un R1 ese R1 luego yo lo he hecho otra vez con uno de los progenitores uno de los progenitores y sería un R2 R3 R4 así retroceso normalmente ya cuando vamos al cuarto cruce pues ya se da por prácticamente por pureza entonces es que tengo un R3 un R3 eso que ha sacado de principio con el silvestre F1 luego la ha echado para atrás ha ido buscando el canario el canario el canario y ya es muy sencillo juntamos un verdecillo un verdecillo con una canaria sacamos un F1 ese F1 lo echamos con el verdecillo otra vez R1 de verdecillo ese ese mixto de verdecillo lo echamos lo echamos con la madre con la canaria R1 de canario sino para donde vayamos el retroceso para la madre o para el padre verdecillo canaria retroceso 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 y allá cuatro cursos por allá que se considera pues verdecillo auténtico o o o ya canario auténtico no es lo mismo que si por ejemplo cogemos un mixto de verdecillo y le echamos una verdecilla entonces ya vamos buscando al verdecillo ya no vamos para atrás buscando al canario si le echamos una canaria a un mixto de verdecillo vamos buscando al verdecillo si ese que salga ahí ya lleva más sangre de verdecillo lo volvemos a echar con otro verdecillo puro y al final cuando hagamos cuatro cruces tenemos verdecillos puros eso lo hacen así también para fijar las mutaciones mira como se acacha aquella canaria la estoy viendo una Isabela acachándose escucha a los machos y se acachan está cantorreando por lo bajo y acachándose pidiéndole pisa al macho otra que tengo filada ya no sé de dónde iba verdecillo y la canaria porque para donde tiremos o nos vamos para canaria o nos vamos a verdecillo y poco más iba a decir otra cosa pero como me queda mirando la canaria ya se me ha ido santo al cielo y cuando empiezan que si R que si no sé qué no sé cuánto R pues tiene cualquiera bueno cualquiera yo tengo aquí R en el momento que saque que tengo como sabéis que este año el año pasado tenía un F1 de silvestre con una canaria con tres canarias le saqué yo tengo canarias ahora mismo como esta que son F2 de silvestre en el momento que la he hecho a criar y la he hecho con un pájaro que no toque nada de silvestre que no tenga venga de cruce de silvestre ya está ya tengo R ya voy para atrás ya voy para atrás R1 en cuanto la heche ahora esta hembra ya me va a sacar porque le voy a echar un pájaro que no toque ella ya toca de silvestre no le voy a meter a otro macho también que toque de silvestre no me voy a meter un macho que no toque nada de silvestre macho que le meta ya sabes que me voy a la R voy para atrás cuando esta canaria crie con ese macho que sería un R1 y yo la vuelvo a echar otra vez cuando la he hecho con otro pájaro que no toque nada de R ya sería un R2 y así R2 R3 pero que vamos de un canario bueno sale de R sale sin R y sale los R los silvestres se incorporan cuando ya los pájaros pues se nos vienen un poco abajo se nos pierden algunas notas básicas pues se les refuerza con el silvestre y ya está y no me lo mento yo lo dicen todos los criadores que llevan toda la vida criando criando y concursando aquí no nos podemos guiar por lo que digan las personas aquí hay que coger el conjunto de personas y tener todas las opiniones de todas las personas y entonces porque si es una persona y diga una cosa a esa persona o llevará más razón o llevará menos pero cuando la gran mayoría o todos coinciden que los los silvestres se incorporan para esto o sea que así se ha tasado o sea que es por algo es por algo no es por gusto no es por gusto aquí no es por decir yo tengo herres y claro que tengo herres y he tenido siempre herres porque me he cogido alguna hembra de silvestre que ha antautividad y es difícil de conseguírsela luego algunos dicen que tienen y no son y aquí como en todo esto pues hay muchos caños también entonces cuando crías de verdad verdaderamente con ellas ver si te han engañado o no te han engañado porque vas a ver los machos que salen y los vas a escuchar y entonces vas a saber si llevan de silvestre o no llevan de silvestre ¿estamos? pues ya tenéis otras más teclas y esta hembra la meto yo ahí con un macho y en cuanto la mete la está pisando ahí está a ver si os gusta el macho que le he metido macho del año pasado nieto de Magregor igualito que Magregor tenía la cabecita así también gris mirad igualito que Magregor así voy a sacar blanco si Dios quiere grises y pío vaca es lo más normal que puedan dar luego pueden dar algún verde algún pío porque allá vienen también de todo eso además la hebra lleva una plumica blanca en la cola lo veis que también viene de pío vaca bueno ahí les voy a dejar que le quedan dos minutos al vídeo a ver si el pájaro cantara y la pisara pero está asustado lo he cambiado de sitio y se ha quedado el pájaro asustado ya le he puesto el nido como veis ahora le pondré el pelo si le cantara ahora seguro que se cacharía el pájaro está observando está ahí metido en esa jaula está atrañado el pájaro está observando está atrañado la hembra también como es lógico está atrañado Bueno, como veo que ahora no lo ha pisado Ya tiene tiempo de hacer sus cosillas ellos Ya sabéis que yo no voy buscando colores A mí me da igual colores que salgan los pájaros Me da lo mismo De hecho al final blanco me queda un par de machos Nada más Y no son blancos enteros Y plata Me parece que me queda un macho de todo Ni plata, ni macho, ni hembra De los machos y hembra me queda un macho nada más Y que me da igual colores Es que me da lo mismo, me da lo mismo Yo voy buscando canto A mí el color, que se fije en el color En los pájaros de canto Si, hombre, como yo digo muchas veces Si los quieres para capricho tuyo nada más Hacen muy bien cada uno Pero a la hora de seleccionar Es olvidarse del color Y si son más bonitos, si son más grandes, si son más pequeños Y hay que mirar el canto Ya está Cerra el ojo cuando escuches un pájaro Y luego abre el ojo y vea de qué color Ni más, ni menos Y así siempre Pero claro, digo que esto es cada uno Como lo tenga enfocado Y como lo quiera Si no quiere calentarse la cabeza Y lo quiere por capricho Pues hace muy bien Hace muy bien Aquí hay que respetar a todo el mundo Tenga más nivel o tenga menos nivel Todos tenemos derecho Y todo es aceptable Según el propósito Hasta luego